Hola, señor Ember. Buenas tardes. Me es grato informarte. Tu máquina está lista. La mañana, la mañana, vamos a hacer embarque. Ahora estoy haciendo la última prueba. La máquina y nuestra fábrica. 410. Con servo motor, servo driver. Pantaja en español. Tornillo bimentárico. Tornillo. PLC. TecMation. Tec2. TecMation. Tuve la prueba. TecMation. 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 Sistema lubricante. La unidad de injección. Las pálpebras armadas. Motor de carga. Y entonces, ahora yo voy a cambiar por modelo círculo semiautomatico. Manual. Cierre de molde. Abro la puerta. Sistema de rodillera para cierre. La máquina tiene estructura mecánica muy fuerte. Con una muy buena apertura de moldes. Los potadores. Dos noios. Dos noios. Los lágrimas. Para moldes. Dispulsión a iris. Entonces tu máquina tiene función muy compleja. Esa es nuestra taller, la planta donde se arman las máquinas y muchas gracias por confianza. Vamos a hacer embarque la mañana y espero que podamos hacer más negocio en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.